Nosotros en este mundo En una lucha estamos Siguiendo el camino Para llegar al cielo Aquí en este mundo Nadie puede decir Que yo ya soy salvo Si somos pecadores Si señor Nosotros en este mundo En una lucha estamos Siguiendo el camino Para llegar al cielo Ayuda mi señor Aquí en este mundo Nadie puede decir Que yo ya soy salvo Si somos pecadores Y como podré pagarle La vida yo a Cristo Y como podré pagarle La vida yo a Cristo Señor Gracias Por ayudarnos De presentar Nuestro segundo volumen Luz Luz Mi vida Felicia Al Señor Ayúdanos Padre Porque hemos pasado De muchas pruebas Pero confiamos En tu Señor De muchas gracias De muchas gracias De muchas gracias Y como podré